Mientras los sistemas de baja presión se mueven hacia la zona A 250 millas, lejos de la tormenta En la seguridad de St. Paul Harbor Casi terminamos con la descarga de St. Paul Se ve bien, creo que cumpliremos con la cuota E incluso creo que la superaremos Tuvimos una muy buena pesca, asombrosa En tres días subimos unos 45 mil kilos de cangrejos Fue aterrador a veces, pero lo logramos Aprovechando la buena pesca del norte El capitán del Summer Bay, Wild Bill Bikroski Ganó 400 mil dólares en su primera descarga Teníamos a cuatro novatos y a Nick Pero Nick tuvo un accidente Pero la exitosa descarga de Bill tuvo un costo Al lanzar, el jefe de cubierta Nick Maglashan Se lastimó su brazo, obligando al veterano a salir de la cubierta Iré a la clínica para ver qué me dicen ¿Qué pasa si algo está mal y me tengo que ir? Con Nick nuevamente en la lista de lesionados El Summer Bay podría enfrentarse a su temporada con un tripulante menos ¿Estás listo? Sí Pero espero no tener que irme Espero lo mismo Pero si algo está mal, te tendrás que ir Me ayudaría si te quedas Pero si estás mal, te tienes que ir Te lo digo de corazón No me digas, no, quiero quedarme No, no pasará Voy a pescar como sea Pero la vida sería más fácil si Nick estuviera a bordo Mientras los sistemas de baja presión provocan caos en las zonas de pesca Voy a buscar a Nick Ya tienen su diagnóstico En St. Paul Harbor, el Capitán Wildeville se prepara para recibir el veredicto médico de su jefe de cubierta Oh, oh, mala cara ¿Cómo te fue? Bueno, la mala noticia es que me hiperextendí y me disloqué el codo Qué mal Pero la buena noticia es que puedo ir Qué bueno saberlo Me preocupaba que fuera algo más grave y que tuvieras que quedarte ¿Te duele? Sí, la mierda duele Admito que mi vida será más fácil si tú diriges la grúa Estoy feliz por eso Para Nick, lo único mejor que trabajar ¿Qué te dijeron? Me voy esta noche No me digas Es divertirse con la tripulación Me voy esta noche Tráeme mis cosas, por favor ¿Cuál es el diagnóstico? No es bueno si te vas, Nick ¿Qué te dijeron? Qué divertido, qué divertido Pensé que éramos amigos Estoy ansioso por salir a pescar de una vez Lo más rápido y eficiente que se pueda Luego de dos días en el puerto Sí, suéltanla Bill se dirige a sus jaulas en la zona norte Roa despejada ¡Despejada! ¡Despejada! ¡Vamos! Y directo a la línea de fuego de la tormenta 50 nudos, olas de 15 metros Es una locura Será bueno volver con Nick en la cubierta Y espero encontrar lo que necesitamos Pero nunca se sabe En medio de la tormenta Les advierto que será un viaje difícil El clima no es bueno Hay vientos de 50 nudos Al diablo, vamos a pescar Luego de viajar dos días El capitán del Summer Bay Wild Bill Mikroski Llega a sus primeras jaulas La pesca era excelente cuando nos fuimos Pero si te vas por una semana Y regresas Los resultados pueden ser aún mejores Y espera que los cangrejos no se hayan movido Hay que tener cuidado Si hay algún espacio Por donde los cangrejos puedan escapar Lo van a hacer ¡Aquí viene! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Es muy importante subirlas lo más rápido posible Para terminar la temporada De verdad espero que estas sean mejores Bien, vamos, vamos ¡Sí! ¡Llena y llena! ¡Es una buena cabla! ¡Muy buena! ¡Son muchos! ¡Sí! ¡Llena y casi llena! ¡Nada mal! ¡Sí! ¡Son muchos! ¡Bienvenidos, cangrejos! Es impresionante Nunca pensé que tendríamos tantos ¡Sí! ¡Ahí tenemos mucha plata! ¡No paramos de sacar cangrejos! ¡Seis, dos, cinco! ¡625! Nunca soñé que tendríamos más de 600 El capitán veterano coordina su viaje a la perfección Y su recompensa Un promedio de 450 cangrejos por jaula Esta línea debería tener 4.500 kilos Nos tardaremos en subirlas y los muchachos quedarán agotados ¡Otra caula llena! ¡Sí! Si se mantiene así, lo lograremos ¡Suscríbete al canal!